A continuación, el compacto informativo de esta jornada. Aprenden a Santos. El ex ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, fue aprendido luego de su declaración ante la Fiscalía de la Paz, en el marco de las investigaciones por el caso de supuestas coimas millonarias por la adjudicación de proyectos en todo el país. Dan de baja a dos policías. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que un subteniente y un sargento fueron dados de baja definitiva de la policía boliviana sin derecho a reincorporación. Ambos están implicadas en el robo de 400.000 bolivianos a un ciudadano argentino por un presunto hecho de narcotráfico. Maltrato a Khan. La Fiscalía y Policía identificó al conductor que arrojó a un perro de un vehículo en movimiento en la carretera La Paz-Coroico. Su declaración informativa será tomada el jueves. El hecho ocurrió el 14 de mayo cuando un motociclista que venía detrás del motorizado logró captar el momento en que el cachorro cae desde el motorizado. Crisis en el Consejo Municipal. Después de 13 días de conflicto, las concejalas Claudia Flores y Daniela Cabrera de Zúmate lograron ingresar al Consejo Municipal de Cochabamba para activar el trabajo de la directiva. Las concejalas fueron electas con votos del MAS, pero no podían ingresar por la vigilia que instalaron grupos de simpatizantes del alcalde Manfred Reyes Villa. Lazo rechaza juicio. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, ratificó ante la Asamblea Nacional que el juicio político de censura en su contra por presunto peculado planteado por la oposición es infundado. Inteligencia Artificial. El director ejecutivo y cofundador de Open Al, desarrolladora del programa de generación de texto chat GPT, Sam Altman, pidió al Congreso de Estados Unidos que regule el desarrollo y los usos de la inteligencia artificial. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web los tiempos.com y en las redes sociales. Permiso.